Vamos a colocar, se supone, la botellita ahí y el Mario tiene que atinarle ¡Suscríbete al canal! Sí, si me doy una vuelta, si es que se puede ver un poco el cosplay acá Tengo una mochila, sí güey, tengo una mochila Pero eso es porque la verdad no lleva con qué rellenar la espalda Porque aún no tengo el escudo ni la espada, como se puede ver, no lo tengo güey Y pues bueno, eso es porque no me alcanza el dinero güey, pero espero tenerlo pronto Así que pues bueno, me encuentro como se puede ver aquí en la callecita Estoy en la calle, como se puede ver Y bueno, hoy voy a hacer un par de cositas cotidianas de la vida güey Que sería como, no sé, voy a ir al banco güey Tengo que ir a hacer unas cosas, unos pequeños trámites Link en la vida normal güey Así que tengo que ir a ver unas cosas de las rupias y eso Y bueno, y luego quizás vaya a dar una vuelta No sé, al centro o algo así Así que bueno güey, no sé qué haré más tardecito Aquí estamos en el banco güey, estoy haciendo la fila Aquí casual, link en el banco güey Estoy hablando un poco bajito porque pues el lugar está bastante silencioso Y tampoco quiero hacer tanto ruido hablando Así que pues bueno, no hay mucho que hacer acá más que en una fila En una fila, esperando mi fucking turno Bueno mis trapitos, ya estamos acá en lo que sería el Mall Plaza Que es como un centro comercial Un gran centro comercial que hay acá Y bueno, la verdad no he grabado mucho Porque está súper oscuro De hecho ya es de noche Y no tenía iluminación para que se vea más que nada la imagen Así que bueno, qué voy a hacer acá en el centro comercial Yo creo que, no sé Quizás vaya a Microplay Que es una tiendita de videojuegos Vamos a ver juegos de The Legend of Zelda güey Link, mirando juegos de Link ¿Por qué no? Así que pues bueno Eso, se supone que va a venir mi amigo Belmario Bros Para los que lo conocen Los que han visto más videos del canal Y bueno, se supone que va a venir Pero quién sabe güey Así que, ok Vamos a la tienda de videojuegos A ver qué pasa Y bueno güey Aquí estamos ya en lo que sería el mall El mallcito En la tienda Fuera de la tienda de videojuegos La verdad no quiero entrar güey Porque me da Me da nanay entrar De hecho güey No sé por qué me da nanay entrar Saben que En la parte de acá Lo que ustedes no ven de la cámara La gente está mirando como que No sé güey Como si estuviera haciendo Alguna especie de De super documental No sé No sé No creo que se aprecie en la cámara Porque está en los alrededores de acá Pero Pues bueno Sí, como dije Estoy aquí afirita de la tienda de videojuegos Pero no quiero entrar güey La verdad me da Me da mucho nanay entrar Así que pues eso Vamos a dar una vueltecita Por lo que sería el El centro comercial este de acá Sí, sé que siempre hago videos Con cosplay en centro comercial En la calle Etcétera güey Pero es que la verdad No sé qué más hacer No sé Y tampoco hay muchos eventos de anime Últimamente no han habido Eventos de anime Así que No sé dónde ir güey Perdón Perdón Y bueno Qué más puedo hacer por acá De hecho Es súper tarde No sé si Se puede apreciar un poco El clima Que ya está oscuro Así que Güey No sé qué más decir Güey No sé qué más decir Seguiré caminando Con mi mochilita Mi mochilita Que reemplaza el escudo Güey Si tienen también Alguna idea De De qué más podría hacer En la calle O algo así Pues pueden dejarlo En los comentarios Sin problema güey O sea Solo déjenla ahí Y yo veré Si la tomo en cuenta Ojalá que no Involucre Personas O guardias O gente así güey Porque la verdad No quiero morir No quiero morir No sean así güey Y bueno Como había dicho anteriormente Voy a ver si es que Aquí estamos Con el Belmario Bros Como les dije Iba a venir Belmario Bros Hola Belmario Hola como estáis Hola tanto tiempo Ya Soy el Zelda Mira Tu enemigo natural güey Uy Z Tiene rupias Tiene rupias Y bueno ¿Qué vamos a hacer ahora Belmario? Comer Comer Pepsi Si voy a comer Vamos a comer Pepsi Y beber pizza Me traigo Café Me traigo café Ay güey Ok ok Así que Bueno Tanto tiempo Belmario Flash Wally West Es el más potente En el último cómic Te dejó la cagá Ya 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 Mucho mucho No perdón Soy muy friki Saben que Se pone a hablar así como Saben que En el cómic Número 12 Super No sé qué güey ¿Eso fue mensaje Subliminal güey? No Así que bueno ya Vamos a pedir algo acá Y pues eso Nos vemos más un ratito Estamos comiendo algo aquí Con Belmario Bros Con Belmario Bros Bros ¿Qué estás comiendo Belmario? Un completo hermoso Con pebre Tiene pebre loco Tiene pebre Hasta que no cose el pebre Búscalo en Google Oh Belmario Y grande la güey Una Coca-Cola Ya ten cuidado Oye como que empezó a temblar Bueno como no sabemos qué hacer Miren esta es una botellita Y Belmario está haciendo pelotitas Para lanzar Y miren vamos a hacer esto Vamos a colocar se supone La botellita ahí Y Belmario tiene que atinarle Y ya salimos del patio de comidas Aquí vamos con Belmario Ahora Belmario entiende Que se siente caminar hacia atrás Tengo miedo güey Tengo miedo Que se siente caminar hacia atrás Belmario ¿Cómo mierdolo así güey? Pues déjame mirar ¿No hay nada ya? Ya bien Ya sigo Pues sí güey Así es como yo siempre camino En los videos vestidos de mail güey No podía grabar la güey No podía grabar la güey No podía ponerla en el win No más el win ¿Qué se siente ser Michael Jackson por un momento? ¡Au! No sé Bien 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 Creo que fue coincidencia Que justo hiciste Jeje 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 Ah no Ah no Este no Este no era Belmario Este no era Este no era Ya no se puede seguir más atrás Así que Bueno güey ¿Qué vamos a hacer ahora? ¿Qué vamos a hacer ahora? A ver Mario Brox I see In a Ninja Rain I see In a Ninja Rain I see I see I see I see I see I see Pero estás haciendo más Más espectáculo que yo ¿Qué te dijo esa güey? Ya 1, 2, 3 Ahí No fue ahí Ah Uy No me pones a bailar con más Nunca más Nunca más ¿Por qué vas a hacer esta güey? No No Ah güey no ¿En qué estamos? Eh No sé Oye tú tienes muchos fans Mándale saludos ¿Cuánta gente te ha acosado? Me acosan siempre güey No quería decirlo Pero en los eventos me tocaban Me tocaban El corazón Además del trasero ¿Cachai? Aquel boto Güey Dejen de tocarme Después cobro Oh No 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 te vayas por ese camino Belmario No te vayas por el lado oscuro ¿Ah? Pac Bel Belmario Pac Bel Belmario Mira lo que está Oh No No Después lo pensé Ah verdad No 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 Oye Salud a los fans Que todavía me recuerdan Que me recuerdan así De forma tangencial Belmario está ganando fama Güey ¿Fama? No Después se van a empezar a crear perfiles falsos Con tu nombre Así como Hola mucho gusto Soy Belmar Candel Original ¿Cómo estamos pana? Soy Belmar Candel Original Yo me disfrazo de Marion Bros Marion Bros De Marion Bros Tenía una radio Así que bueno güey Ya creo que vamos a dejar este video hasta acá Y espero que nos veamos pronto En otro vidito con Belmario Que bueno de hecho fue sorpresivo que llegó Así que bueno Sorpresivo Así que bueno güey Nos vemos en otro video De vlog Trapito Lo que sea Chau 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 Dale like y comparte para más Succulencia Suscríbase para recibir un rico lino Trapito en la puerta de su casa Te lo dice tu trapecio Senpai Y nos vemos en el próximo video Chau 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 Gracias por ver el video.